Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y chacurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Dame un like como YouTube, conecta como tú, tú, si me daño soy la guay, tú muñeca más tú, tú, yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que así, sí, me doy, me doy, me doy solo por ti. ¿Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y chacurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo. Obvio que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo. No hay nadie como tú, 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 tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.